Hoy Scala está en Quibdó, en la capital del departamento del Chocó, donde hasta el momento el Ministerio de Vivienda ha instalado 890 conexiones intradomiciliarias, beneficiando a igual número de familias que ahora tienen en sus viviendas lavadero, lavaplatos, lavamanos, duchas e inodoros, mejorando la calidad de vida. Hoy quiero que me acompañen a conocer las historias de estas familias. En el barrio La Playita hay tres familias que tienen algo en común. Las tres están estrenando baños completos, con redes de acueducto y alcantarillado, gracias a las conexiones intradomiciliarias. Aquí vinieron anotando las casas, y entonces los que no tenían las casas era el gobierno. Y entonces a mí me cambiaron porque el lava, el lava, el lava ropa era de granito, me lo cambiaron. Y también la, y aquí vinieron dos, dos jóvenes, muy formalitos, cuando me hicieron esta instalación. Y ellos no demoraron. Nos hicieron una caja ya grande, allá afuera está, la caja. Y por ahí pasaron los tubos, todos aquí, y ahí nos hicieron el peces de lavamanos y este. Grabaron una ponchera y se jugaban con la... Teníamos un mesón así, pequeño, pero no teníamos... Era un lavaplato de esas llaves, como un corriente, no era como esta. Y entonces, la autora que estuvo aquí, me dijo que me lo iba a cambiar. Y me regalaron este. Pero tenía la misma ranura como esta que le hicieron, que le pusieron. Pero pues, ranuras eran de cemento. El lavaplato era como una tinita así, de cemento. Tenía su... Tenía su... Por aquí era la instalación, por aquí pasaban allá. Al servicio. ¿Y eso también se lo pusieron? Sí, ellos lo cambiaron todo. ¿Eso es red de aguas negras? Sí. ¿Y entonces las aguas negras antes a dónde iban? No, las aguas negras pasaban por allá. Ajá. ¿Y antes dónde iban las aguas negras? Pues iban allá a la quebrada. En Quibdó se hizo un tratamiento especial, pues por decreto se permitió hacer inversión completa en los baños de los residentes. Mi lavadero era con rayo, una tabla, ¿cierto? Ajá. Y entonces me entregaba ahí la ruta. ¿Ustedes tenían mucho antes? No. ¿Entonces cómo se llenaba? Primero, a ver, con tanques. ¿Y cómo? Se llenaban los tanques de agua. Y estaba... Con un tanque que tengo allá afuera. Sí. Así se llenaba. ¿Y con alguna manguera o con totuma? Así, con una totuma. Una totuma. ¿Y desde cuándo se bañó usted así? ¿A qué? No, con totuma. ¿Desde cuándo se bañaba con totuma? Ay, ese tiempo. Siempre se ha bañado con totuma. Muy buena. ¿Y cómo le ha ido con la ducha? Muy buena. Los beneficiados son estrato uno que jamás habían tenido acceso a este tipo de equipamientos al interior de sus hogares. El barrio con más intervenciones fue el barrio Kennedy. Luego sigue el barrio La Playita, el barrio San Vicente, el sector de Medrano, San José, Tomás Pérez. El trabajo ya está terminado y las familias disfrutan de este beneficio. La alegría de la mayoría de las personas que viven en estas viviendas, que han sido beneficiadas especialmente cuando se construye la caseta sanitaria completa, aparte de la conexión. Algunos manifestaron de manera o cosa. No, pues yo voy a venir a vivir al baño. El baño tiene puerta, tiene techo, está enchapado, tiene pintura y el resto de la casa no tiene nada. No voy a venir a vivir al baño con cama y todo. Al menos el gobierno se acordó de uno. Uno también tenía, digamos, teníamos derecho a cualquier bonificación del gobierno y de ahí nos la ratificaron. Feliz y agradecida. ¿A quién le da gracias, señora Bérez? Yo, primero a Dios y al doctor, el gobierno. ¿Cierto? Sí. Pues yo agradecida. Y al gobierno que nos recuerda acá de uno pobre y nos regala.